Vocación, por casualidad o por causalidad. Entender causa placer, que es un incentivo para la investigación y la hidráctica. Soy Héctor Ferriveros, jubilado de la UNAM. Llegué a científico por casualidad o causalidad. Razonar implica entender. Entender causa placer. Razonar no se puede enseñar, solo inducir. La vocación aprovecha las aptitudes personales. Es conveniente probar mis aptitudes y ver el resultado. Escribir un cuento, hacer arte o lo que sea. La vocación nos ayuda a escoger una profesión, arte o deporte. Escogiste bien tu trabajo, si te pagan por hacer lo que es gratis. En cuanto a mi educación, estudié la primaria pública en Chilpancingo, de primero a quinto año, una vida tranquila, sin estudiar calificaciones de 7 a 8. Pero me daba tiempo para leer novelas de 300 páginas en una noche. Sexto año en Tampico, en escuela privada, en calificación 10. Primera es una secundaria, cuatro en el Instituto General. La discusión es medianas. Tercero es secundaria en Acapulco. El mejor estudiante y el profesor Mollado de las Matemáticas me ayudó muchísimo. Mollado me enseñó trigonometría. Mi mamá y hermana maestras y tres hermanos marinos mercantes. Siendo hijo del marino de mayor graduación, muerto en su primera guerra mundial, en que con tres hermanos marinos intentaron entrar a la náutica de Tampico. Entonces, creando a Tampico, ya duraron la náutica por un año. Me pasé a la prueba 1 en el Instituto Federal y tomé en Matemáticas, Psica y Química, las materias más seriosas, para si tenía que pagarlas, pagar una materia más tranquila. Pero finalmente empecé a estudiar y a Amazonar. En la reparatoria 1, Santaloy y Puente Castro me enseñaron a Amazonar y pensé en estudiar física. Una conferencia de Grefg me acabó de convencer y ingresé a la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde el Garzabal y Luis me enseñaron a Amazonar. Dice las particulares, las cuentas particulares y la propia tesis. Como investigador, trabajé en crecimiento de cristales, diseño de hornos y flujo de calor. Como profesor, daba clases con el libro de texto que conocía a mí. Me tomó 15 años entender que eso no nos preparaba para formar los problemas de servicio como investigador, profesor o divulgador. El método científico es razonar, ya sea inducir o deducir, le sirve a todos en su vida diaria. Que entender causa placer es lo mejor herramienta didáctica. Memorizar no es suficiente en tiempos de Internet. Esta bella fotografía nos enseña que una gota se convierte realmente en una lente. Estar por ahí, entonces, una canica debe ser una lente. Con una canica van a poder ver ustedes objetos que de otra manera no podrían ver. Esto es una fotografía tomada de Internet que dice que fue durante 28 días a la misma hora desde el mismo lugar. Pero se nos olvida una razón muy simple. Las fases de la luna se ven porque la luna gira alrededor de la Tierra. Entonces, la mitad de las fases de la luna salen de abaste a la noche y la mitad salen durante el día. Ahora, cosa que no se nota en la fotografía, es un fotomontaje. Casualidad, fue el ciclón que se logró en la época de Tampico. Casualidad, fueron los ejemplos de los maestros que me dijeron a funcionar. Ayudamos a los tisífiles a encontrar su vocación y disfruten su trabajo. Gracias. Todo descubierto tiene profesores excelentes. Estudio de profesores en varias universidades. El factor común que tenía es que tenía el entusiasmo por los temas que enseñé. Aprender es algo más que enseñar. Enseñé cómo silbar las gallitas. No lo oigo silbando. Bien que le enseñé, no que aprendió. Esto pasa en muchas clases y es una pena y una lastima. Pero lo importante es cómo encontrar mi vocación. Probando mis actitudes artísticas, detestivas o razonamiento para una profesión. Comenta el trabajo en placer y disfruten de la vida. Muchas gracias.